Decide que no financio campañas políticas. También la quiere felicitar por el aniversario de la empresa. Ah, eso me gusta más. Unirte a la fiesta. Que venga. Va a ser una fiesta espléndida. Estoy en una reunión. Ya, ya, ya voy para allá. ¿Sí? ¿Vos? Estoy sola encargándome del evento acá. Bienvenida a la empresa, señor Félix Hernández. ¿Hasta cuándo me va a hacer esperar? Soy Sofía Ponte. Sofía, ¿me puede dejar un minuto a solas con el juez? Después. Ahora voy a hablar. La dueña, desde el próximo viernes a las diez y cuarto de la noche por Telefe. No se olviden que somos herederos de esta empresa. Que los hizo la dueña.